muy buenas youtube y nos ha dado un nuevo vídeo de persona 5 táctica continuamos la historia estamos en este cuarto reino no sabemos vamos con la venza en este tren acaba con esto para siempre llega hasta salma el que tenemos conversaciones tenemos 48 mil yenes y podemos hacer preparativos también vamos a hacer las conversaciones luego irán por las personas y luego iremos a la misión, ¿vale? preguntas para la vida Por favor? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! ¿Temporal? ¿Temporal? El reino La creación de este mundo en el corazón de Toshiro Casuca. La creación de la creación de Toshiro Casuca. 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 Cuenta de Toshiro Casuca. Si tienes una impacto ya una capacidadожалуй. a Toshiro Casuca. La creación de Toshiro Casuca. Quitoicketcha Kuto. Al momento que escucha video para kit y para rotating. por garuda garuda para para morgana escudo de estados alterados cura automática de un estado alterado en un distante es la tira dos veces con la tensión de y oras y descargar la distancia y luego vamos a morgana no se llame de la vista Las armas siguen sin pillarlo muy bien, las armas que hay tampoco se ha caustiado. Entonces vamos a la misión principal, vamos a ver qué misiones tienen, dirías un cuarto reino. Durante la formación del grupo todavía podrás elegir a tres unidades además de Toshiro para tu grupo, incluyendo a Irina. Cuando Toshiro usa una habilidad, Irina se convertirá en Ernesto. Irina es inmune a ciertos efectos, como las exploraciones ya nos comparten efectos de duración y beneficios. Voy a usar mi equipo, que sabes que es Joker, Ryuji y Makoto. Dos retos de los enemigos. Es este lugar, es inquietante Baku y hasta los engranajes que giran parecen latidos. El ambiente también está cargado, cuesta a respirar, parece que estamos en el cielo, lejos del nivel del mar. Así que este es la guarida, creo que no nos hemos equivocado al afirmar que estamos en el reino de Salmael. Basta ya de chachara, detecto muchísimas señales enemigas. Y apuesto a lo que queréis, a que no nos dejarán parar así como así. Igual cuantos sean, no bastarán para detenernos. Exacto, acabemos rápido con ellos y enviemos a este dios o lo que quiera que sea directo al inicial. Uno de recompensa, siete, vamos a ello, vamos a ver intentarlo. Son bastantes. sin escoger. No, 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 no. No, no, no. Es que no hay nada aquí. Vale, vamos a ver. Y ya me con toda la pongo para que no te guisara todos de golpe hay otro detrás a ver los barriles que petan, ¿hacemos daño alguno? a ver si está asustado a este sí que le vamos a dar un tirito Esto, Shiro, se trata de un PU0 más lejos de ataque Al grado, Shiro, ¡vite! ¿no es cierto? ¡Histo! Vamos a llegar entonces, bajarán, creo que la explosión no va a dar daño a mí. No sé, no sé. ¡Más! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos ¡Vamos! ¡Mira, se aprobamos! ¡Habla! 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 ¡Sada! ¡No se puede ver! ¡Habla! 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 ¿Qué es lo que? ¡Habla! ¡Entendé! ¡Habla de estas! ¡Una� hence! ¡Habla de Memón! Un poquito... Ahí el puntito. ¡Vamos! 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 Pero ese... ¿Qué quería hacer? ¡Aguanta el sesido! ¡No entiendo esa! ¡Habpost! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Está congojado ahora Es que no pasa, es que no llega ninguno No llega a ti ¡Muy muerto! ¡Tiene vida! ¡No! ¿Me ha matado en este el golpe? ¿Qué digo? ¿Qué dices? ¡No! ¡Joder! ¡No! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Horregoca por el parentaje! ¡La botana Silver! ¡Suscríbete! ¡Fuscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dark! ¡Rdaña! Oops. ¡Huebido! ¡No, no, no! ¡Pues a voltear! ¡Una pate! ¡Una pate! ¡No, no! ¡No, no! ¡Apate! ¡Para odio! ¡Ya, hay! ¡Bueno, no! no llega esta porquería esta porquería ochenta y no hay verdad mas otro y no hay y no hay se pierde y no hay ayer Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos. 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 Vamos a ver. ¿Qué hacemos? Son los cuatro, aquí tiene que ser algo más difícil porque se saca con Koshiro. No, 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 no. ¿Vosotros? ¿Dos Ramos no son los que explotaban? Claro, lo creo, mandarselos de vuelta a María antes que se callen. ¿Cómo voy a hacer yo eso? Creo que mejor lo dejo a Ramos vosotros. Tendré que seguir a morir en su lugar y podré hacerlo en grifo. un tío directo una zona de lo otro esto es lo que un tío No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es eso? ¡Vamos! ¡Avance! ¡Movemos! ¡Vamos! ¿Cuál es el problema? ¡Suscríbete! No llega nada, tío. ¡Vamos por cerrarse! ¡Turno! ¡Tockear suelo ante la máquina! ¡Vale! Esto sí. ¡Morid, morid! ¡Seréis tenizas infernales! ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Nos vemos! ¡Vale! 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 ...no es mi lugar, este lugar. ¡Vale! 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 ¡No lo puedo hacer! ¿Puedo hacer eso? ¡Sane! Es tan lindo eso... Es que aquí no me interesa... Pero se lo puedo poner en el camino... Era Joker ahí... Ah, Joker es el objetivo... ¡No me interesa! 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 Y en Makoto no llega, en Makoto llega ahora. Vamos a ver. Espera que no explote el del Ryuji. ¡Ahora! 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 ¡ rechts! ¡Los los niños se espera. ¡Sorond ironically enzuTreág etc. ¡04 transf després,kor! ¡Ahora! ¡es un saludo! ¡Los los niños seガ simplifican! ¡Enjar! Toshiro Aguanta No le queda nada Toshiro 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 Se desvanece Toshiro Duuuu Un cuyo hemos ganado Se ha ido con lágrimas en los ojos, no? Al Mael vas a seguir intentando interferir como acabas de hacerlo Deberíamos pasarla a verlo a la señora Al-Amenza así nos cubrimos las espaldas Toshiro Toshiro Me acabo de acordar de una cosa sobre Marie Y en el caso estoy a favor de volver Nos vamos a se superaba una misión añadida y persona obtenida 77.000 yenes vamos a tienda 21.227 equipamos vamos con Rui Kira You solo aumenta 9 Makoto aumenta 12 de 13 repúsculo y lo dejamos la edición terciopelo la edición terciopelo la nueva persona pues en el resultado tenemos Haruman Haruman vale inflige daño grave en una zona reducida de desesperación desesperación con la persona de Yoroshide それでは o machikudasai y y nos queda hacemos otro y 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién persona? ¿Dónde están los nuevos? ¿Dónde están los nuevos? ¿Qué pasa? ¿Ven a ver? ¿Dónde están los nuevos? 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 ¿Dónde está todo el drama de Marie? ¡Aún me zumban los oídos! Entiendo que quieran tomarnos el pelo, pero empieza a cansarme ya. del tema. Dicho esto, estoy sorprendido. Toshiro no parece que te haya gustado. No tenéis que preocuparos por mí. No me van a acabar con mi convicción tan fácilmente. Aunque ahora que lo he recuperado mis recuerdos, he estado dando vueltas a varios asuntos relacionados con Marie. ¿Cómo qué? Es innegable que Marie es culpable de conspirar con mi padre para infringir la ley. El hecho de que Marie alentara sus egoístas ambiciones ayudando a mi padre es algo imperdonable. Sin embargo, yo también tengo parte de culpa. Quería haberla controlado antes de que llegara tan lejos. ¿Cómo eran tus interacciones con la Marie del mundo real? Yo solo la escuchaba en silencio mientras ella se ponía histérica y se dejaba llevar por sus caprichos egoístas. Era como un robot que asentía y seguía todo lo que ella indicaba mientras la observaba con la mirada perdida. Lo único que quería era calmar, así que desconectaba mi cerebro. ¿Tú también tienes la culpa? Tienes toda la razón. Me he encontrado en posición de detenerla, pero fui un cobarde que solo admiraba al otro. Pero el hecho de que te sientas así significa que has cambiado, ¿verdad? Eso es, por fin estás plantándole cara al futuro, Toshiro. Sí, he decidido que no voy a ir a huir más. Y cuando vuelva al mundo real tendré una conversación muy seria con Marie. Vaya Toshiro, se te nota la determinación en la mirada. Cuando te conocía parecías un Yayoflojucho que podía desmoronarse en cualquier momento. ¿Un Yayoflojucho? Y además siempre estaba súper tenso, como era un muelle en un punto de reventar. Y su determinación era igual de voluble y flexible que los mochis. Y no olvides que un segundo, ¿has dicho mochis? Ay, me apetece comer mochis. ¿En serio? ¿Es que solo piensas en comida? En fin, para que Toshiro llegara alrededor de sus deseos del mundo real, aún tenemos que alzarnos con la victoria aquí. Si volvamos a casa también depende de ello, hemos llegado muy lejos juntos. Así que acabemos con esto en el medio. Tú lo has dicho, saldemos cuentas y volvamos a casa. Soy seguro de que Salmael aún guarda un truco bajo la manga. Deberíamos avanzar en cuanto estemos todos listos. Estoy probado por enfrentarme a mis remordimientos del pasado. Ay, yo solo tengo que seguir avanzando. ¿Os han dado muchos puntos? 28 Jokers, vamos a ver. 40 Jokers. 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 40 vamos ahora necesita nada ese es el de bloquea tal cual a ver el restaurante por tener el número de objetivos que bueno eso bueno 103 también ahora si Yerina 33 esto sirve no de coger nada vale pues nos bajamos aquí en esta parte en el siguiente avanzaremos supongo que nos tendremos que enfrentar otra vez con Yoshiki y bueno el siguiente Nakabichi también tendremos algún combate igual en este han cambiado el tema de la campana pero bueno no ha sido rival tampoco Mari tan difícil como para decir voy a perder la partida en esta ocasión bueno o sea tenemos que empujar tenemos que chutar esos ramos de flores y ya bueno una vez en el vehículo ha durado bastante menos espero que os haya gustado este vídeo si habéis de like y suscribiros al canal para más y nos vemos en el próximo hasta pronto